Pues vuelve a las andadas David, tras jugársela con ese golpe demasiado profundo, Nadal asiste a continuación a esa octava bola de break del encuentro, la cuarta en este juego inicial del segundo set. Gracias por ver el video. Manteniendo a Raya Nadal no estaría nada, nada fácil Alberto y ahí Ferrer vuelve a mantener a Nadal. David está estrellando hoy muchos de sus primeros saques en la red. Yo creo que baja demasiado rápido la cabeza, la cabeza hay que mantenerla cuando tú te lanzas la pelota hacia arriba, hay que mantenerla bien la cabeza hacia arriba, no bajar porque si no automáticamente con la cabeza baja el cuerpo y ahí se estrella en la red. Ahora ha aguantado mejor. Muy bien. Pues estos son los saques que necesita para llevar en la iniciativa del punto. Lleva el porcentaje muy bajo hoy de primeros saques, un 39%. Ha mejorado algo, se acerca al 40%, que no es para echar cohetes, pero vamos. Sí, pero muy bajo en cualquier caso y jugando todo el rato con dos segundos saques. Dos puntos donde con el primero consigue que Rafa no juegue tan largo. Bueno, pues ahí Rafa ha dejado de escapar una oportunidad y más que eso hay que hacer justicia a lo que supone la mejor final que ha disputado nunca en un Masters 1000, David Ferrer. Lo que está haciendo David en este partido es digno de elogio. Él tiene las cosas muy claras, sabe cómo tiene que jugar y es fiel que le salga mejor o peor o que vaya por delante o por detrás. Pues bueno, no importa en cuanto al resultado del partido y del torneo, pero él es fiel a eso y lo sigue haciendo así. Y este juego que yo creo que le tiene que dar una moral extra, después de haber perdido ese primer set, irse con 1-0 abajo. Remontar un nada a 40 y después otra bola de rotura. Es que no le da respiro a Rafa, pero él sigue ahí pensando que todavía hasta final no se le ha escapado. Ni muchísimo menos, él tiene sus opciones y que aquí no se despiste nadie porque si no, David o le vasalla si le acabas machacando o él no se da por vencido. Un día más veíamos a Caroline Bosniacki, la danesa, la actual número uno del tenis femenino mundial. Está siendo la invitada de lujo del torneo. Pues sí, ya hizo, jugó aquí un partido de exhibición contra Schiavone y toda la semana le hemos visto... Sonriente, sobre todo sonriente y ahí la tenemos junto con su padre. Detrás de ella, el otro día, ayer, veíamos una foto magnífica compartiendo plano con Joe Wilfet Songa, al cual le tenemos que felicitar hoy, es su aniversario. ¡Vamos! La prueba de nuevo David, pero sin resultado positivo, otro ataque, con un golpe paralelo que envía la pelota al pasillo de dobles. Ahí está el 30, nada. Varia la posición para restar con el drive, pero ya hemos visto cómo acabó ese saltito. Un poquito de Ferrer al centro de la pista, enviando la pelota a la red. Bueno, llegamos a un 40-0. Pero sí. Y Nadal en todo el partido ha tenido un saque plácido, a ver si aquí se lo lleva en blanco. Sí, al final del primer set ahí ha tenido un par de saques un poco más relajado, pero... Bueno, el resto dentro de David, casi milagroso, ¿eh? Sí, con un pelo de fortuna y encima le bota ahí en la línea, un mal bote que hace que Rafa me envíe esa bola tan lejos. En cualquier caso, Arsenio, creo que después de este partido, para cualquiera de los dos jugadores, creo, me da la sensación de que a puntos conseguidos a día de hoy se van a colocar el segundo y el tercero. ¿Quién es el primero? El gran Djokovic. De momento, de momento, Djokovic. Hay que ver... El 31 de diciembre, cómo acaban las cosas. Ahí, Nadal con la volea, no perdona. Bueno, ahí consigue el uno iguales Rafael Nadal, a base de ese juego que le llevó a rematar el punto cerca de la red. Bueno, approach con ese drive y la bola alta la aprovecha perfectamente para abrir definitivamente ángulo. Pate a uno y, bueno, el inicio del segundo set que corresponde a lo que estamos viendo en el partido, aunque está claro que Ferrer es el que tiene menos margen de error. Como se vaya desarrollando el marcador de este segundo parcial. A la línea y ahí machacando, 15-0. Qué buen ataque. Qué buen ataque. Y mostrándose más agresivo del habitual, David. Muy bien. Gracias. Gracias.